Hola mis cuervos, hoy les cuento que la historia de un país se mide por la historia de sus crímenes. Tristemente México se está escribiendo en su historia fuertemente los feminicidios, las desapariciones de mujeres, jóvenes y niños. Como se viene viendo en redes, ya van más de 10 días de la desaparición de Devani Escobar. Y a estas alturas las autoridades no tienen ni la más remota idea del cauce de este crimen. Que Dios me la regrese, dice el papá de Devani Escobar, la joven desaparecida en México. El cansancio y la certidumbre de estas semanas ya se notan en los rostros de los padres Dolores Basaltúa y Mario Escobar. Quienes sin embargo no dejan de buscar. Han sido 10 días muy difíciles, pero confío mucho en la fiscalía en el trabajo que están haciendo. He visto la carpeta de investigación y hay muchos avances, muchas líneas de investigación. No se descarta nada, por lo mismo andamos en esta zona, un monte localizado a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, a la altura del entronque de la autopista a Reynosa. Esperamos que de repente nos den una buena noticia del buen resultado, dice el señor Escobar. En nuestra historia de México desde 1810, las leyes penales de los pueblos indígenas, aztecas, mayas, etcétera, no influyeron en absoluto en las disposiciones de la época colonial y en México, independientes durante el reinato, rigieron las leyes penales de la nueva España. Tristemente estamos reescribiendo nuestra historia con estos crímenes atroces, levantamientos, desapariciones, feminicidios de jóvenes y niñas. Fue así como el 28 de abril de 1835 se promulga el primer Código Penal para un Estado de la República Mexicana, el de Veracruz, ordenamiento inspirado en el Código Penal Español de 1822. ¡Ya basta! Tenemos derecho a reescribir nuestra historia de manera honesta, justa y plena. ¡Gracias!